Hoy es sábado, rebeldino, el de antes, el de ahora Mami, yo te busco, dime la hora Que ando con los pandas de la motora Dime si se presta Que tengo un creepy durando color de miel Pa' que lo fumemos a flor de piel Viste historiando el whatsapp Y sé que hoy te quieres perder Baby, ando así calao Con to' los diablos activao Los penjamines parqueao Tengo el DM explotao Pero es que me gusta Tu culo chingando arrebatao Ya par de baby le he dao Pero tú eres la que he frao Ey Si tú tenías par de amigas, invítalas Que yo ando con los míos haciéndolas La roleta en la muñeca, encandila Perreando en la discotila O pa' atrás Mándame la ubi Que yo ya le llego Esta noche nos vamos a fuego Pero hasta ahí Diferente, quiero algo distinto Cero sentimiento y perreo sin filtro Pa' que sienta todo el power de la baby El party está full porque noche es de las ladies On the water como Davey Perreando regatón viejo Tengo chingando arrebatao Ya par de baby le he dao Pero tú eres la que he frao Se monte encima y sube y baja como Cripto La tengo clavada y antes me dejaba en visto Tú eres una rebelde, una diabla, no te insisto Tengo callao' y sin detalle pa' la disco Llegó el weekend sábado de rebeldía Tengo una nota lo que quiero hacer de mía Salí con la manada listo pa' hacer fechoría Si yo te como y no te llamo mala mía Brr, brr, yo, John King K, K, K Iw, Iw Brave Bo This is el Brave Bo Ando es pelín en la cápsula Ey Hoy es sábado y nos desacatamos los cuatro Y nos fuimos pa' la disco a ver qué hacemos Ja, ja, ja